en el mezzanine del mercado central. Entonces ojalá que nos dé el tiempo, con tantos tropiezos que ponen para buscar el desarrollo de Trujillo. No sé si están buscando realmente el desarrollo de Trujillo o tienen otra intención tras de eso. Indicó no conocer el fondo del cuestionamiento de Lidio Espinosa, virtual alcalde de Trujillo. Aseguró que antes de que esta subasta se realice, se llegó a un acuerdo de consejo que les concedió hacer una subasta más no un remate. No sé cuál será el fondo del cuestionamiento. Lo que nosotros tenemos claro como SAIN es que nuestro proceso es transparente. Para que se realice una subasta pública tiene que haber un acuerdo de consejo en el cual se ha revisado todo el expediente, se ha revisado todos los bienes que van a salir a subasta y bajo eso se aprueba o se desaprueba. En este caso se aprobó, por eso se realiza esta subasta. Lo segundo es que no es remate, es subasta. Arrancando por ahí que el remate es tratar de poder deshacerse de un bien, tranquilamente. La subasta no, la subasta es tratar de obtener la máxima rentabilidad sobre un bien. Once bienes fueron subastados con notarios representantes del SAINT. Entre ellos, bienes propios de la municipalidad y de SERPAR que pertenecen al Ministerio Mi Vivienda. Indicó que las áreas verdes tienen otra nomenclatura totalmente intangible. Recalcó que esta institución hará la entrega completa de información de los 1.200 bienes que tiene la municipalidad. No, no se puede. Un área verde no se puede vender, no se puede construir. Un área verde es área verde. Y como un otros usos es otros usos. O sea, un otros usos es para capilla, para centros culturales, para postas, etc., etc., para colegios profesionales, todo eso. Que tampoco se puede vender. Son intangibles, inalienables. No se pueden. En el caso de SERPAR sí se puede utilizar para venta. Nosotros le entregaremos en el proceso de transparencia el margen sí general de la municipalidad con todos los bienes, ya que cuando lo recibimos como SAINT era simplemente un cuaderno.